Hola, soy Dan Klein para el podcast de audio de Econ Journal Watch. Hoy es 12 de septiembre y estamos encantados de tener con nosotros a Glenn Deason desde Noruega. Hola Glenn, ¿cómo estás hoy? Hola Glenn, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias por invitarme. Hoy estamos hablando sobre la rusofobia desde una perspectiva histórica. ¿Por qué está haciendo eso Econ Journal Watch? Es porque estamos reimprimiendo el notable panfleto de Richard Cobden de 1836 sobre Rusia. Mi amigo Alberto Mangardi me entregó este panfleto y me fascinó. Hice un resumen de él que estamos publicando en el número. Dado que nos enfocamos mucho en la historia del pensamiento liberal clásico, pensé que era apropiado. El texto de Cobden es notable en cómo aborda la rusofobia. Nuestro invitado, Glenn Deason, ha escrito recientemente un libro sobre la rusofobia en 2022, titulado Rusofobia, Propaganda en Internacional Politics. Así que pensé que usaríamos a Cobden como punto de partida y te daríamos la oportunidad de discutir este tema desde una perspectiva histórica. ¿Te parece bien? Sí, suena genial. Creo que Cobden es un buen punto de partida también. Sí, también. Genial. Permíteme también mencionar que el libro más reciente del profesor Deason se llama La guerra de Ucrania y el orden mundial euroasiático. He tenido el beneficio de ver numerosas discusiones sobre el libro, y ciertamente suena fascinante, aunque no puedo decir que lo haya leído todavía. Pero soy un gran admirador del profesor Deason. La pieza de Cobden, como mencioné, apareció en 1836. He aprendido, y tú lo sabes mejor que yo, que este periodo fue cubierto por Chad Gleason en un libro llamado El Génesis de la Rusofobia en Gran Bretaña, publicado en 1950 por la Harvard University Press. Era profesor de historia en los Estados Unidos, y explica que el periodo de 1815 a 1841 es cuando la rusofobia ganó un gran impulso. Argumenta que ha persistido desde entonces. El tema aquí es cómo vemos en el trabajo de Cobden estas tendencias, específicamente los argumentos que Cobden está criticando y desafiando. Estas tendencias de pensamiento han continuado hasta el día de hoy. Permíteme cederte la palabra por un momento. Podríamos volver a Cobden más tarde, pero ¿tienes alguna reflexión general sobre la persistencia de este fenómeno? ¿Tienes alguna reflexión broad sobre la persistencia de este fenómeno? Bueno, solo la duración de esto, lo fuerte que ha sido durante tanto tiempo. Y como señalaste, los mismos temas siguen apareciendo una y otra vez. Recuerdo cuando mi libro salió hace un poco más de dos años. La principal crítica vino de personas que no lo habían leído. Efectivamente, dijeron que al discutir estos temas, estás excusando lo que Rusia está haciendo o tomando su lado. Podría ser bueno comenzar con Cobden, porque muchos de los problemas que aborda no se tratan de descartar a Rusia como un retador. En cambio, argumenta que los temores hacia Rusia están exagerados y que estos temores se utilizan para promover más militarismo y justificar más ambiciones imperiales por parte de los británicos. Efectivamente, argumenta que esta rusofobia excesiva solo promueve soluciones militares cuando hay oportunidades o soluciones pacíficas viables para algunos de estos problemas. Entonces, efectivamente existe este argumento de que la rusofobia no es necesariamente beneficiosa para los británicos si limita sus oportunidades y reduce la posibilidad de tener pragmatismo en su relación con Rusia. El conflicto siempre se ve como la herramienta principal para contrarrestar esta amenaza rusa. Tiene sentido que si puedes convencer al público de que Rusia es exactamente lo opuesto, que estás luchando contra el mal puro, entonces no te senta a encontrar esa paz. Pero lo general, se requiere una victoria de militar para lograr esa paz. Sí. Y es emocionante para mí ver a Cobden abordando este desarrollo y desafiándolo, tratando de luchar contra él justo cuando realmente está comenzando. Todo esto plantea una pregunta amplia e inminente. ¿Por qué existe esta persistente y profunda rusofobia? Supongo que eso nos lleva a grandes cuestiones geopolíticas y de grandes potencias que podemos discutir. Permíteme compartir un poco sobre Cobden. Dice cosas que pueden sonar familiares para aquellos que siguen la controversia y los conflictos actuales. Él dice que ciertos rusófobos sugieren que Rusia es muy expansionista y está a punto de devorar no solo a sus vecinos, sino también de moverse hacia Europa. Escuchamos esta afirmación de expansionismo ruso hoy en día también. Nuevamente, creo que está exagerada. Cobden señala que no prestan atención al hecho de que el expansionismo en realidad debilita al poder que se expande. Esta es una de las ironías que Cobden destaca. Por un lado, Rusia retrató como muy expansionista y peligrosa. Por otro lado, como suficientemente débil es que un meser desafiuda, combatida y derrotada con considerables esteros torta. Mientras tanto, está la cuestión del doble rasero. En otras palabras, los rusófobos no consideran la situación desde la otra perspectiva. En cuanto al expansionismo, Cobden pregunta qué ha estado haciendo Gran Bretaña. Habla sobre Gran Bretaña apoderándose de tierras de Francia, Holanda y España. Menciona Gibraltar, el Cabo de Buena Esperanza y el Hindustán, que es India. Afirma que durante los últimos 100 años, de 1736 a 1836, por Kailahwa to fraudigate territorios and exercer perruz remiteportado to anislerich frode, Inglaterra perruz traste a mine. En otras palabras, está diciendo que en los últimos 100 años hemos tomado tres veces lo que Rusia ha quitado a otros. Cobden dice que nuestros medios no han sido menos reprobables. No es como si los nuestros hubieran sido justificados y justos mientras que los de ellos no. Habla de la tragedia del intervencionismo británico en la política europea. Culpa de esto a príncipes, diplomáticos, pares y generales. Piensa que el público simplemente es llevado por propagandistas. Aboga por la no intervención en los asuntos políticos de otras naciones. Sugiere que si mantenemos el libre comercio y permanecemos pacíficos, amistosos y buenos vecinos, Gran Bretaña navegará sin problemas y evitará los peligros de las guerras extranjeras. Permítame también señalar que Glenn Deeson comienza su libro sobre este periodo del cual Cobden forma parte en 1815. Este es el año en que se crearon las leyes del maíz que restringieron el comercio con Rusia y otros. Esto fue parte del proteccionismo y la política de grupos de interés. Posicionó a Rusia como un enemigo o al menos como una nación no amigable para comerciar. Cobden fue un gran defensor de la abolición de las leyes del maíz. Su defensa del libre comercio estaba estrechamente relacionada con sus actividades antimilitaristas y anticolonialistas. Estas opiniones eran fuertemente compartidas por su colega John Bright y otros liberales de ese periodo. Y permítame también decir que esto resuena con las ideas de David Hume y Adam Smith. Incluso argumentaría, aunque no estoy tan seguro, que Edmund Burke tenía una tendencia general similar. Pero definitivamente Smith y Hume. Esto se relaciona con el tema del llamado orden internacional basado en reglas, a menudo etiquetado como el mundo liberal. Sin embargo, tengo una opinión firme en contra de llamarlo liberal. Quiero destacar que los grandes liberales del liberalismo original, lo que yo llamo liberalismo 1.0, eran todo lo contrario. Lo que hoy llamamos liberal es en realidad antiliberal. Eso es un poco sobre Cobden. ¿Te gustaría continuar desde ahí? Pero, en cualquier caso, eso es un poco sobre Cobden. ¿Pero quieres acercarse un poco de ahí? ¿O en lo largo? Bueno, quería añadir que los liberales en Gran Bretaña en ese momento estaban divididos sobre el tema del imperio. al igual que los liberales de hoy están divididos sobre la hegemonía liberal. Algunos creían que el imperio era algo bueno porque permitía a los británicos expandir los ideales liberales y derrotar alternativas. Sin embargo, otros veían el imperio como algo que contradecía las ideas del liberalismo, como la autodeterminación. En aquel entonces, también había una división. Es interesante que mencionaras el intento de Cobden de comparar las conquistas rusas y británicas. Esto es algo que la propaganda y la rusofobia intentan evitar, creando una mentalidad de nosotros contra ellos, sugiriendo que lo que hacemos no es comparable. Podemos observar la crisis actual con la guerra en Ucrania. El lenguaje utilizado sugiere un cambio que lo altera todo desde la Segunda Guerra Mundial, describiéndolo como una agresión inaceptable que debe ser combatida hasta el final. Es como si no hubiéramos tenido 20 años de ocupación en Afganistán o las situaciones en Irak, Siria o Libia. Existe toda esta idea de que no se deben hacer comparaciones. He escuchado a personas como Donald Trump afirmar que el bombardeo en Ucrania es algo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como se señaló en Newsweek, Estados Unidos bombardeó Irak más en el primer día de lo que Rusia lo hizo en Ucrania en el primer mes. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que no es comparable? Siempre se remonta a la noción de que cuando lo hacemos nosotros es para difundir la libertad, pero cuando lo hace Rusia es para destruir la libertad a través del imperialismo. La idea es que no deberíamos poder comparar estas acciones. También mencionaste el doble lenguaje que usamos, retratando a Rusia como siempre débil y atrasada. Hoy en día, incluso describimos a Rusia como una gasolinera disfrazada de país. Sí, pero al mismo tiempo, Rusia se presenta como una fuerza abrumadora en la puerta de Europa, lista para consumirnos en cualquier momento. Nos burlamos del pueblo ruso como si estuvieran luchando con palas, pero también afirmamos que sus armas hipersónicas amenazan nuestros satélites y todo lo demás. A menudo intentamos tenerlo de ambas maneras. Vimos una retórica similar a principios del siglo XIX. También hice comparaciones con algo que escribió Viktor Klemperer. Él era un judío que sobrevivió al holocausto y señaló que en la retórica de la Alemania nazi también existía este lenguaje dual. Los judíos eran despreciados como débiles e inferiores, como insectos, pero también se les veía como una amenaza abrumadora para la civilización. Ves esta retórica inconsistente en Occidente ahora también. Por un lado, Rusia no puede tomar pequeñas aldeas en Ucrania. Por otro lado, si tienen éxito, tomarán toda Europa. Esto no tiene mucho sentido. También argumentamos que Ucrania debe ser como la OTAN porque si estuviera en la OTAN, Rusia nunca se atrevería a atacar. Sin embargo, debemos ayudar a Ucrania porque si Rusia toma a Ucrania, avanzará hacia los países de la OTAN. Esto realmente no cuadra. se basa principalmente en la estrategia, alimentando el miedo y el resentimiento. Cuando divides el mundo en superior e inferior, el inferior se ve como atrasado y débil, pero también como una gran amenaza para todo lo que representa la civilización. parece que realmente necesitan algo a lo que odiar, algo hacia lo cual dirigir el odio para unificar el apoyo a su agenda. ¿Es justo decir eso? Sí, y también está la suposición de que Rusia es inherentemente expansionista. Con toda justicia, gran parte de la historia rusa ha involucrado la expansión como un impulso, a menudo porque la geografía les permite absorber invasores. El argumento es que si Rusia es expansionista, siempre debemos buscar la unidad contra ellos. Esto es interesante porque crear unidad dentro de nuestro grupo a menudo requiere definir un grupo externo. Con Rusia, esto se ha manifestado como rusofobia. Un ejemplo es el falso testamento de Pedro el Grande, con el que muchos probablemente estén familiarizando. Fue escrito a finales del siglo XVIII por un general polaco. Se lo dio a los franceses para convencerlos de que el destino de Polonia y Europa estaban entrelazados. Afirmaba efectivamente que los rusos nunca dejarían de expandirse. El falso testamento de Pedro el Grande sugería que los rusos nunca dejarían de expandirse. Esta fue la lógica utilizada por los polacos para intentar convencer a los franceses de que todos estaban del mismo lado contra los rusos. Cuando Napoleón invadió Rusia en 1812, muchas de las tropas no eran francesas, eran de otros países. Esto destacó la importancia de la solidaridad europea contra Rusia. Vimos una situación similar durante la guerra de Crimea en la década de 1850, donde se hizo referencia al mismo testamento. La idea era que tenían que enfrentar a los rusos entonces, o la expansión continuaría. Adolf Hitler revivió esta idea durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando el mismo testamento para argumentar que tenían que destruir a los rusos entonces, o consumirían toda Europa. Incluso, el presidente Harry Truman se refirió a este falso testamento durante la Guerra Fría para explicar el expansionismo inherente percibido de Rusia y cómo debería responder Occidente. Aunque no se ha mencionado explícitamente desde entonces, la idea básica persiste. Por ejemplo, en Ucrania, el argumento es que si no detenemos a los rusos allí, se apoderarán de toda Europa. Es la misma lógica. Sugiere por qué debemos tener solidaridad interna y por qué todos pertenecemos al mismo grupo. Esta perspectiva depende en gran medida de tener a Rusia como el grupo externo. Este supuesto testamento de Pedro el Grande afirma que tenían la intención de invadir y apoderarse de Polonia y toda Europa. ¿Hay alguna controversia sobre su autenticidad? No. Está bien establecido que es falso. ¿Cuándo se estableció como falso? Esa es una gran pregunta. Es asombroso, grilacente, la etacidad y todo el mundo durante tanto tiempo. Plandaleck, Wiktir, Steve, de esa futa está en yendo en contra de lo que ya está abadido. Bueno, no creo que necesariamente deba estar arraigado en la verdad. Es simplemente una narrativa muy poderosa y también es como los seres humanos tienden a organizarse. Algunos de nuestros instintos más básicos son buscar seguridad en un grupo. Lo que se define como el grupo interno a menudo depende de quién es tu grupo externo. Por eso los rusos son un grupo externo conveniente para nosotros. siempre han sido vistos como el opuesto perfecto. Solo puedes identificar algo si hay otro con el que compararlo. Por ejemplo, puedes identificarte como blanco si hay un negro. No te identificas como alguien con dos ojos porque todos los tenemos. Así que necesitas un grupo externo. Los rusos siempre han sido el este mientras que nosotros hemos sido el oeste. hemos sido los europeos y ellos han sido los asiáticos. Hay mucho orientalismo en esta perspectiva retratándolos como asiáticos en Europa. Se nos ve como civilizados mientras que a ellos se les ve como bárbaros. Somos modernos y ellos son considerados atrasados. Somos liberales y ellos son autocráticos. Somos buenos y ellos son malos. Esta narrativa siempre ha recurrido. Como discuto en el libro, gran parte de esta mentalidad de nosotros contra ellos se ha basado en gran medida en la etnicidad, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, figuras como Churchill y Keynes se referían a la supuesta bestialidad de los bolcheviques y la fusión de características judías y rusas. La naturaleza viene juntos efectivamente. Pero como la guerra transversa durante la Guerra Fría, esta narrativa se desplazó más hacia la ideología, enmarcándola como capitalismo versus comunismo y cristianismo versus comunismo. Se convirtió en ateísmo y democracia versus autoritarismo. Recreamos esto hasta cierto punto después de la Guerra Fría. Ahora, cada vez que hablamos de Rusia, cada historia se ve a través del lente de la democracia liberal versus el autoritarismo y la libertad versus las ambiciones imperialistas. en gran medida, todavía involucra la idea de lo superior versus lo inferior, lo cual no es una forma saludable de organizar el sistema internacional. Cuando tienes una mentalidad de superior versus inferior, la premisa de buscar intereses comunes y soluciones pacíficas tiende a disminuir. Otro punto de doble rasero o de no considerar la situación desde la otra perspectiva que Cobden destaca es cómo, en los conflictos regionales, Rusia a menudo es retratada como atacando a una parte inocente. No se consideran las acciones de los diversos oponentes, ya fueran los otomanos en aquel entonces, o Ucrania y sus aliados hoy en día. Entonces, ese sería otro tema recurrente, ¿verdad? Sí, eso es algo que mencioné en mi libro también, porque es fascinante cómo los británicos cubrieron la rusofobia en sus escritos. Realmente profundizaron en la guerra de Crimea de 1853 a 1856. Antes de la guerra, los turcos o los otomanos eran retratados de manera bastante negativa. Eran vistos como los agresores, la fuerza islámica que aterrorizaba a los griegos cristianos. Así que, los griegos eran considerados los buenos y los otomanos los malos. El punto es cómo la narrativa cambió repentinamente y todo se puso patas arriba después de que comenzó la guerra de Crimea. De repente, los otomanos fueron retratados como la damisela en apuros, la víctima inocente, mientras que Rusia fue vista como el agresor bestial. Los británicos y franceses fueron entonces presentados como los caballeros de brillante armadura. A menudo se retrata así. Necesitas estos tres roles diferentes. ¿Quién es el agresor? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el salvador? Creamos estos roles para contar una historia poderosa y movilizar los recursos necesarios y el apoyo público para las políticas que queremos implementar. y el apoyo público para las políticas que quieras llevarlo. Muy bien, entonces vemos que la rusofobia realmente comienza en el periodo del que escribe Cobden. Glenn Deason señala que después de las guerras napoleónicas, algunas potencias extranjeras también se unieron a la lucha contra Rusia. pero luego en términos de rusofobia el testigo pasa especialmente a los británicos. Esta rusofobia echa raíces profundas por varias razones. Persiste y luego revive en la década de 1850 con la guerra de Crimea. ¿Podrías narrar un poco sobre esto? Hay tantas fases interesantes aquí. Tenemos el periodo soviético, la guerra fría, el periodo postsoviético y el periodo más reciente. Hay una trayectoria de rusofobia de la que nos puedas hablar. Es interesante que la rusofobia se intensificara tan poderosamente de repente en la década de 1830. También menciono un artículo en el Chronicle que pedía calmar la rusofobia. Decía efectivamente no sucumbamos al miedo y la hostilidad irracionales. Necesitamos vigilar a los rusos y si nos amenazan deberíamos enfrentarlos. Sin embargo, nos volvemos ridículos si seguimos obsesionados con amenazas que realmente no existen. ¿Por qué ocurrió esto en la década de 1880 y 30? Hay diferentes opiniones al respecto. Una razón podría ser que los británicos habían visto a los franceses como su principal adversario durante más de 100 años. Sin embargo, con Rusia derrotando a Napoleón, la dinámica cambió. Esta victoria fue inusual para los rusos porque, aunque derrotaron a Napoleón, también marcó el fin de la rivalidad entre los británicos y los franceses como se vio en la guerra de Crimea. El nuevo adversario ya no eran los franceses, sino alguien más diferente, lo cual fue significativo para la ideología británica. De manera similar, cuando los británicos se opusieron a los alemanes, utilizaron un encuadre comparable, refiriéndose a ellos como los unos, retratándolos como una horda brutal e incivilizada. Los rusos eran percibidos como aún más extranjeros porque habían soportado dos siglos y medio bajo ocupación mongola. Esto los hacía parecer más asiáticos y aún más alejados de los británicos. A partir de la década de 1830, se volvió interesante ver quién desafiaría al imperio británico o la dominación británica. Tradicionalmente, siempre había sido una rivalidad por el control de los mares. Sin embargo, durante este periodo, Rusia comenzó a emerger como una potencia terrestre significativa. Debido a esto, a menudo se les veía como atrasados. Sin embargo, a través de la expansión rusa, comenzaron a extender su influencia hacia la periferia marítima. De repente, amenazó al imperio británico de una manera en que nunca había sido amenazado antes. Los británicos ya no podían confiar únicamente en su enorme armada para derrotar a los adversarios y restaurar su dominio. En cambio, vieron a los rusos expandiéndose desde el núcleo de Eurasia hacia la periferia. Una preocupación clave era Turquía, ya que los rusos se estaban acercando a Constantinopla, conocida hoy como Estambul. Alrededor de 1828, los rusos también tuvieron una guerra con Irán. Los británicos no intervinieron y los rusos ganaron. Después, los iraníes comenzaron a reconocer a los rusos como la potencia regional, lo que desvió mucho el enfoque de los británicos. En general, los rusos estaban aumentando su influencia hacia el Mediterráneo, Persia y el Imperio Otomano. También se estaban expandiendo a través de Asia Central, lo cual se intensificó después de la Guerra de Crimea. Esta expansión amenazaba a la India Británica. Fue entonces cuando surgieron las teorías de Mackinder. Mackinder creía que los británicos habían construido su imperio liberal controlando los mares. De repente, una poderosa fuerza terrestre se estaba expandiendo desde el núcleo hacia la periferia. Esto llevó al gran juego a lo largo del siglo XIX, especialmente cuando los rusos llegaron al Pacífico y comenzaron a expandirse hacia Port Arthur. demostró que los británicos estaban perdiendo mucha influencia. Esto fue después de la Guerra de Crimea, cuando se estaban construyendo más ferrocarriles. La idea era que los ferrocarriles transcontinentales compensarían la ventaja competitiva de controlar los mares. La geopolítica comenzó a cambiar más en la década de 1830 porque Rusia estaba empezando a avanzar más. Después de derrotar a Napoleón, Rusia comenzó a expandirse más hacia la periferia. Irónicamente, los rusos veían esto como el premio máximo para ser aceptados como europeos. Los británicos, especialmente, siempre los descartaron como verdaderos europeos. Al Reconstantinopla de los otomanos creían que reclamarían la antigua capital del cristianismo. Los rusos se establecerían entonces como un estado mediterráneo, invirtiendo efectivamente la situación desde el colapso de la rusa de Kiev. Se convertirían en una potencia marítima y un centro del cristianismo. Esto llevaría a su aceptación como una potencia europea. Dostoyevsky también señaló este argumento. Por eso, los rusos lo vieron como una gran traición cuando los británicos y los franceses apoyaron a los otomanos en su contra. Esos eran los problemas geoestratégicos. Creo que también había cuestiones ideológicas más evidentes. como mencionaste con las leyes del maíz. Había una ambición de convertirse en un imperio liberal, un imperio de libre comercio que obtenía su poder de su ventaja comparativa en los mercados internacionales. Se enorgullecía de su liberalismo, libre comercio, apertura y una monarquía constitucional. Luego se enfrentó a Rusia que se veía como lo opuesto, más autocrática y una amenaza para el orden mundial que los británicos representaban. Así que, en resumen, se convirtieron en el oponente perfecto de Rusia, lo que facilitó sucumbir a la propaganda extrema e incluso a la fobia. A menudo se dice que no es irrazonable tener miedo de Rusia. Sin embargo, el término fobia implica un miedo irracional. Hay razones racionales para estar preocupado por Rusia, pero debemos abordar la rusofobia, que es cuando el miedo se vuelve irracional. Si nuestro miedo se basa en la irracionalidad, no actuaremos de manera racional. Sin acciones racionales, no podemos actuar en nuestro propio interés nacional. La oposición a la rusofobia no se trata de afirmar que los rusos son inocentes y que no tenemos nada que temer. El término rusofobia enfatiza el miedo, pero el miedo a menudo proviene de un problema subyacente de odio. En otras palabras, el miedo es en gran parte falso y generado por este odio u oposición que impulsa la creación del miedo. ¿Entiendes lo que digo? Puedes tener fobia sin este problema subyacente. Por ejemplo, si tengo miedo a las arañas, tengo una fobia, pero no es lo mismo que la rusofobia. La rusofobia es más como una agenda política que se convierte en miedo público. ¿Tiene sentido? Por eso creo que se trata más de un odio subyacente hacia Rusia que de un miedo real. De alguna manera, no creo que el miedo sea tan real como debería ser hoy en día. Si tienes un miedo racional, provendría de discutir los intereses de Rusia y hasta qué punto sus intereses chocan con los nuestros. Aquí es donde se origina el miedo racional. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve irracional y está impulsado por el odio, es porque no estamos discutiendo sus intereses reales. Este también fue un punto señalado por Cobden. No estamos abordando cuáles son los verdaderos intereses de Rusia. En cambio, hablamos en clichés, asumiendo que son eternamente expansionistas para explicar sus acciones. En el pasado, la gente usaba referencias animales para hacer parecer que Rusia tiene una compulsión maligna de avanzar siempre. Creo que este es el problema principal y es algo que todavía vemos hoy. En la política internacional, la competencia por la seguridad es la principal preocupación. Para analizar esto, debemos considerar cómo cada lado intenta mejorar su seguridad a expensas del otro. Sin embargo, rara vez hacemos esto. Para entender las acciones de Rusia, primero debemos identificar lo que percibe como las principales amenazas a su seguridad. Esta comprensión puede ayudar a explicar sus reacciones, como en el caso de la guerra en Ucrania. Desafortunadamente, es casi imposible encontrar algún periódico o programa de noticias que discuta las preocupaciones legítimas de seguridad de Rusia. En cambio, a menudo explicamos las acciones de Rusia etiquetándolas como el nuevo Hitler o afirmando que quieren restaurar la Unión Soviética. Nunca explicamos qué significan exactamente estas cosas. En cambio, nos basamos en clichés con la suposición subyacente de que todo está sucediendo en un vacío. Todo se atribuye a intenciones malvadas y beligerancia. Por definición, es algo con lo que no podemos cooperar ni hacer las paces. Por eso he argumentado que la rusofobia es, en gran medida, un producto de la propaganda. Walter Lippmann observó la guerra civil en Rusia y cómo los medios británicos la cubrieron. Estaba preocupado por la propaganda británica porque argumentaba que cuando presentaban todo como una lucha entre el bien y el mal, era efectivo para movilizar los recursos británicos y el apoyo público para la guerra. Cada vez que aparecían soluciones viables, eran rechazadas porque no se podía hacer la paz con lo que se percibía como malvado. Lo mismo sucedió con los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Demonizar al adversario ayudó a movilizar recursos. Sin embargo, cuando llegó el momento de hacer la paz, no fue posible porque se veía como una guerra por la democracia, una guerra para acabar con todas las guerras. Además, una vez que los adversarios fueron derrotados, la paz impuesta fue tan punitiva que sentó las bases para otra guerra mundial. Este odio y miedo no son de nuestro interés. no es de nuestro interés. Siempre les digo a mis estudiantes que no odien a sus adversarios porque eso lleva a un mal análisis y, en consecuencia, a malas políticas. Debes respetar a tu oponente y entender su perspectiva. Si no puedes definir los intereses de tu oponente, estás en una posición muy débil. Creo que es difícil para la persona promedio en Occidente explicar la posición rusa. Constantemente nos alimentan con la noción de que están impulsados por el mal. Este odio no nos ayuda ni de alguna manera. Sí, tengo una pregunta sobre el periodo soviético. ¿Crees que las experiencias que tuvieron los rusos antes de la era soviética antes de la soviética antes de la soviética de la oeste tratándolos malo, rusofobia? ¿Eso de alguna manera ayudó a arreglar el camino para el éxito bolchevique? En otras palabras, si Occidente y Gran Bretaña hubieran sido más amigables y vecinales hacia Rusia, ¿se habrían atenuado los sentimientos antioxidentales y antiliberales dado que Occidente se asocia con muchas nociones de liberalismo? En otras palabras, ¿el socialismo y el comunismo habrían ganado menos fuerza si Occidente hubiera sido más amigable con Rusia? ¿Tiene eso algún sentido? Si, bueno, ese ha sido un argumento común no solo con Rusia sino con cualquier país donde intervenimos. Nada une más a un país que la interferencia externa. Durante la revolución rusa, los británicos atacaban en Arkhangelsk usando armas químicas y estableciendo campos de concentración. Los estadounidenses también intervinieron viniendo desde el este a través de Vladivostok con su fuerza expedicionaria. Esta interferencia en su guerra civil tuvo el efecto contrario hasta cierto punto. Al apoyar a los blancos contra los rojos, los blancos eran vistos como cooperando con potencias extranjeras que invadían su país. Churchill incluso dijo a la Cámara de los Comunes que el bolchevismo era una enfermedad que debía ser estrangulada en la cuna. Entiendo ese punto. Buen punto. Pero, ¿qué hay del periodo previo al bolchevismo? La creciente popularidad del comunismo y el bolchevismo podría haber sido influenciada por Occidente al de hablar a Rusia. ¿Tiene sentido eso? Sí, pero ese es otro fenómeno histórico. A principios de 1700, Pedro el Grande quería europeizar Rusia. Esto implicaba desde establecer una presencia en el Mar Báltico hasta cambios en la vestimenta, las barbas y la cultura. Incluso el idioma escrito se hizo más europeo con la ayuda de escritores holandeses. Estaban un poco obsesionados con volverse más europeos y esto era parte de su camino. Comparo esto con la década de 1990 cuando querían estar lo más cerca posible de Europa. Hasta cierto punto no podíamos aceptar eso porque, aunque era positivo que quisieran estar más cerca, no podíamos permitir que este enorme país con una población tan grande se integrara fácilmente. lo que hicimos entonces, así como en los años 90, fue perpetuar efectivamente su posición como un objeto de seguridad porque no se les consideraba lo suficientemente civilizados para ser parte de nosotros. Podían aceptar este papel como un objeto civilizador donde nosotros gobernaríamos y ellos implementarían nuestras decisiones. haciendo concesiones unilaterales. Podían aceptar este papel como el estudiante mientras nosotros éramos el maestro o podían oponerse pero si se oponían se les veía como oponiéndose a la civilización misma junto con la democracia y el liberalismo lo que significaba que debían ser contenidos. En ningún momento les ofrecimos a los rusos un lugar en la mesa como iguales. Esto fue algo que causó molestia a principios del siglo XVIII. y tened en cuenta que como resultado de estas políticas de Pedro el Grande surgieron los eslavófilos como opositores. Tostoyevsky argumentó que durante casi 300 años nos hemos involucrado tanto en Europa participando en sus luchas y aún así no nos consideran europeos. Para ellos somos esclavos. Desde Pedro el Grande esto ha sido un fracaso. Deberíamos realmente mirar hacia el este en su lugar. En Asia seríamos amos pero en Europa nunca nos aceptarán. Así que dejemos Europa. Esto es suficiente. Le dimos 200 años. Ahora son 300 años. Ese ha sido un tema central en Rusia que la europeización nunca ha sido bienvenida por Occidente. y al rechazar a Occidente podrían descartar ideas valiosas junto con el resto. Algunas ideas occidentales son buenas y algunos rusos querían adoptarlas pero probablemente se perdieron en el proceso. Tuvimos a Paul Robinson para hablar sobre el liberalismo ruso y él habló sobre algunas de esas ideas. ¿Cómo se llama el tipo? Chichetín es uno de los autores rusos uno de los liberales rusos cuyo trabajo presentamos en nuestra revista. Pero también vale la pena examinar por qué los liberales rusos no han tenido éxito. Esto se debe en parte a su relación con Occidente. Los liberales rusos quieren ser más como Occidente pero Occidente no acepta a Rusia como un igual. Como resultado el liberalismo en Rusia a menudo parece traicionero. Esto se vio en 1825 con el intento de golpe contra el Zar que fue influenciado por experiencias en Francia. La misma lógica se aplica aquí. Si lees los hermanos Karamazov por ejemplo Smerdiakov argumenta que Napoleón debería haber derrotado a Rusia porque un país inteligente habría conquistado a uno menos inteligente. Este sentido de inferioridad es algo que algunos liberales internalizan creyendo que son los estudiantes y Occidente es el maestro. Tenemos que seguirlos. Por eso a menudo ves a los liberales rusos en 1905 felicitando al emperador japonés después de derrotar y humillar a Rusia. Míralos ahora. ¿Quién era el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia bajo Yeltsin? Olvidé su nombre, Andrei Algo. De todos modos, ahora vive en Miami. Estuvo en la cima del gobierno ruso en los años 90 y ahora vive en Miami pasando la mayor parte de su tiempo en Twitter argumentando que Estados Unidos debería enviar más armas a Ucrania para luchar contra los rusos. Así es como a menudo ven a los liberales como efectivamente tomando el lado de Occidente contra Rusia. Esta es una de las razones por las que el liberalismo a menudo ha sido visto como casi traidor. Hasta hace poco, añadiría en los últimos años, ves más liberales. Hasta recientemente en los últimos años se considera traición rusa. Pero ahora ves un gran cambio. algunos liberales están saliendo a la luz diciendo que aunque Occidente no es nuestro amigo, aún deberíamos abrazar más ideas liberales orgánicas. Esto es diferente de los liberales que esencialmente prometieron lealtad a Occidente sobre Rusia. Bueno, esta es una gran historia, por supuesto, sobre cómo el término liberal ha cambiado de lo que Adam Smith quiso decir a algo casi opuesto. Solo usar la palabra liberal está lleno de dificultades. Pero te sigo. Es muy interesante. Dices que los años 90 y quizás los primeros años 2000 son un poco como la era de Pedro el Grande, donde Rusia intentaba ser amiga y comerciar con Occidente, pero Occidente no lo aceptaba. Desde entonces, Rusia a menudo ha sido retratada como el malo, como mencionaste. Muchas cosas se han culpado a Rusia. es un patrón increíble en la política estadounidense que Rusia sea vista como la fuente de algo que la gente siente que necesita explicación. Puedes hacer una lista de cosas en la última década o 15 años que se han culpado a Rusia en Occidente. Oh, necesitaría mucho tiempo. Bueno, podemos comenzar con Russiagate, supongo. De hecho, sabes, tuvimos una situación similar antes. Ten en cuenta que en Gran Bretaña en la década de 1920 hubo el auge de los movimientos laborales británicos y a algunas personas no les gustó esto. Entonces, ¿cómo aplastas el movimiento laboral? Afirmas que tu oposición política en realidad está trabajando con los rusos, las personas que más odias. En ese momento crearon una carta falsa del jefe de la Internacional Comunista ordenando al Partido Comunista de Gran Bretaña que participara en actividades subversivas. Era falsa, pero aplastó al Partido Laborista. Más tarde se demostró que era falsa, por cierto. Pero no obstante, así fue como se aplastó esa oposición. Aprendimos algo similar del Russiagate. Como descubrimos más tarde, el expediente Steele fue creado y financiado por la campaña de Clinton. Estaba destinado a dañar la campaña de Trump vinculándolo a Rusia, lo cual creían que sería la forma más efectiva de socavarlo. Incluso el jefe de la CIA o la NSA tuvo reuniones con Obama con notas que se han publicado mostrando que advirtieron ya en junio de 2016 sobre esta estrategia de apuntar a Trump fabricando una conexión con Rusia. Todo este hackeo, todos estos servidores ocultos, todo era falso, pero fue bastante poderoso de todos modos. Tenías a personas de la comunidad de inteligencia entrando y diciendo, sí, por supuesto, Putin efectivamente posee a Trump. Seguíamos buscando la colaboración preguntando dónde están los lazos ocultos. Durante cuatro años, casi toda su presidencia estuvo consumida por tratar de demostrar que no era un agente ruso. Luego, creo que se repitió en 2020 con esa elección. Como vimos, salió a la luz la computadora portátil de Hunter Biden. Incriminó no solo a Hunter Biden, sino también a Joe Biden en medio de la elección, lo cual fue un verdadero espectáculo de horror. En el medio de la elección, solo un espectáculo y luego tenías 50 exfuncionarios de inteligencia firmando una carta afirmando que esto era claramente desinformación rusa. Los medios impulsaron esta narrativa, lo que llevó a una censura total por parte de las redes sociales y los periódicos. Twitter incluso llegó a suspender la cuenta del New York Post, impidiendo que cualquiera compartiera la información. Un año después, se demostró que no era Rusia, después de todo, y que el portátil era real. Pero para entonces, la elección ya había terminado. También intentaron retratar a Trump como débil. ¿Qué hicieron? Afirmaron que los rusos habían puesto recompensas por las cabezas de soldados estadounidenses en Afganistán. Muchos estadounidenses, incluida Condoleezza Rice, estaban indignados, diciendo que deberíamos salir y asesinar a generales rusos. Schiff dijo que es mejor luchar contra Rusia allá en Ucrania que aquí. Eso fue en 2020. Toda esta retórica también se demostró que era falsa. No sucedió. Se ganó la elección y empezaron a retractarse porque habría habido alguna evidencia si este fuera realmente el caso. En realidad, un evento de bandera falsa notable es el incidente del gasoducto Nord Stream. Fue fascinante porque muestra lo que puede suceder si hay suficiente animosidad contra otro país. Esta animosidad puede usarse como una forma de moneda. Estados Unidos impuso sanciones a las empresas europeas que construyeron los gasoductos. Muchos líderes estadounidenses, incluido Joe Biden, amenazaron los gasoductos. Luego, cuando fue volado, se vio a políticos de alto nivel, incluido Antony Blinken, celebrándolo en cámara, llamándolo una gran oportunidad. Sin embargo, todavía afirmaron que todas las pruebas apuntaban a Rusia, lo cual no tiene sentido. ¿Por qué volarían su propio gasoducto cuando simplemente pueden cerrarlo? Estados Unidos y la OTAN utilizaron este incidente como excusa para militarizar aún más y escalar la guerra en Ucrania. La OTAN también comenzó a aumentar su presencia militar en el Mar Báltico, alegando que deben controlar todos los mares debido a preocupaciones sobre las actividades rusas bajo el mar. A pesar de rechazar investigaciones independientes, la narrativa eventualmente se desmoronó, posiblemente debido a los informes de Hirsch. Ahora, Estados Unidos está tratando de culpar a Zelensky, según informó el Wall Street Journal. Afirman que intentaron detenerlo antes de que sucediera, pero no tuvieron éxito. Esto es fascinante porque es una admisión de que sabíamos antes de que se volara el gasoducto que no fue Rusia. Sin embargo, todavía mentimos a nuestro propio público y al mundo entero afirmando que fue Rusia. Usamos esa mentira para escalar la guerra en Ucrania y militarizar aún más el Mar Báltico. Por definición, esto es una operación de bandera falsa. Se esperaría que esto fuera un gran escándalo, con todos los periódicos teniéndolo en la portada, exponiendo la mentira utilizada para escalar una guerra. Pero no lo es, porque hay tanta animosidad contra otro país. Criticarlo se vuelve difícil, ya que siempre puede ser visto de manera negativa. Bueno, si estás criticando a nuestro lado, eso significa que te estás inclinando hacia el lado ruso. Nadie quiere ser visto como estando del lado ruso. Así que abres los periódicos y es como si no hubiera pasado. Algunos incluso sugieren que quizás fueron los rusos después de todo. Es bastante extraordinario. De todos modos, creo que se puede culpar a Rusia de cualquier cosa en estos días. En mi libro, uso muchos de estos ejemplos extraños. Todo ha sido convertido en un arma. Dicen que si aparece una ballena que no reconocemos, podría ser una orca asesina enviada por los rusos, entrenada por Putin. Es bastante extraordinario. Sí. Por cierto, otro ejemplo para añadir a la lista podría ser algo que escuché de Alex Christoforou la otra noche. Mencionó a Walter Burns en el New York Times siendo citado, sugiriendo que agentes rusos están de alguna manera organizando la migración masiva desde México. Así que de alguna manera se está culpando a Rusia por la crisis migratoria allí. Sí, pero hay ejemplos aún más ridículos. En los periódicos franceses hubo un reportaje sobre un nuevo tipo agresivo de chinches en París, infestando muebles y camas. Algunos sugirieron que esto podría ser una guerra híbrida rusa, como si Rusia ahora estuviera poniendo chinches en tus camas. Es absurdo. Inventamos términos como guerra híbrida y luego se culpa a Rusia de todo. He visto diferentes publicaciones estadounidenses acusar a los rusos de usar las redes sociales, el humor y las protestas como armas. afirman que Rusia está aprovechando o intensificando movimientos como Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Deportes, racismo, corrupción, Eurovisión, historia, migración, finanzas, ambientalismo, cultura y videojuegos están siendo acusados de ser utilizados como armas por Rusia. Incluso, hay un artículo que afirma que están utilizando metáforas como armas. Parece que cualquier cosa mala que sucede se culpa a los rusos. Esta narrativa ofrece una manera conveniente para que los líderes políticos eviten la responsabilidad. Cada vez que algo sale mal, simplemente pueden decir que fueron los rusos y nadie realmente puede disputarlo. Si sugieres que debería haber alguna responsabilidad, podría ser visto como alguien que apoya a los rusos, esto conlleva un costo social significativo. Es más fácil estar de acuerdo y decir, sí, los rusos podrían estar detrás de las chinches. No quieres parecer que defiendes a los rusos. Sin embargo, esto es peligroso porque muchos líderes políticos han sido deslegitimados al ser etiquetados casi como agentes de Rusia. Bernie Sanders, Jill Stein, Tulsi Gabbard, Mitch McConnell, a quien llaman Moscú Mitch, Rex Tillerson y Michael Flynn son ejemplos. Si quieres hacer que alguien sea inaceptable para los medios y hacer que desaparezca, simplemente etiquétalo como ruso. supongo que es una forma de señalar a sus quienes son los malos. Sí, es como un sustituto para el villano. Cuando tienes denunciantes como Julian Assange, Edward Snowden o Chelsea Manning, la gente sugiere que los rusos los están apoyando. De repente, nadie quiere asociarse con ellos. Es lo mismo para los académicos. Si te etiquetan como putinista o dicen que difundes propaganda rusa, ningún medio querrá interactuar contigo. Acusar a alguien de estar en el campo de los rusos es muy poderoso. Puede ser. Eso me lleva a pensar en preguntas interesantes que podría tener para ti. Permíteme hacerte una sobre eso. Tienes un gran canal de YouTube. ¿Alguna vez te preocupa que te expulsen de YouTube? ¿Estás tratando de evitar responder a esa pregunta? No, no. Bueno, la censura ha aumentado mucho, pero hasta ahora ha estado más limitada a la desmonetización y acciones similares. Yo no monetizo nada, así que estoy bien. Sin embargo, impone algunas limitaciones. Por ejemplo, estaba en contacto con Alexander Dugin sobre una entrevista. Si publicas eso en Facebook, podrían cancelar tu programa. También estaba en conversaciones con algunas figuras políticas de alto nivel en Rusia. Si los ponen en una lista de sanciones, podrían cancelar tu canal de YouTube. Nuestras entrevistas salen en una plataforma con más de 420,000 suscriptores. Si se cancela, es un costo enorme. Así que impone restricciones. Tienes que preocuparte por ser cancelado. Pero tampoco debería dictar lo que haces, porque entonces aceptas que esto es normal. Sí, y siempre están Locals y demás. Estoy suscrito de The Run en Locals. Ahí es donde los veo. Sí, eso es lo que empecé a hacer también, diversificar un poco. The Duran es muy bueno. Están en Locals, BitChute, ¿cómo los llamas? Rockfean, las palabras familiares de Alex. Pero este es el canal de Alex y Alexander. Yo solo estoy acompañando, efectivamente. Le sugerí a Alexander que hiciéramos una serie de entrevistas, así que no es mi canal, es cosa de ellos. Sí, sí, me has dado mucho tiempo y estoy muy bien. Sí, me has dado mucho tiempo y estoy muy agradecido. Si pudiera tomar unos minutos más o necesitas irte, ¿estás bien? No, no, solo retrocediendo y llegando a tu libro más reciente. Podemos intentar mantener esto breve. Uno de los grandes temas que he notado en los últimos años es la política de grandes potencias. Solo soy un economista e historiador intelectual, así que no había estado siguiendo esto hasta que comencé a ver cómo importaba para la política interna. La idea es que las grandes potencias tienen su propio estatus y de alguna manera un derecho a hacer cosas que las no grandes potencias estarían equivocadas en hacer. Necesitas ver la simetría, ponerse en el lugar del otro y todo eso. Y eso es una gran parte del panorama más amplio. Esto está llegando a lo que realmente subyace a toda esta rusofobia. Además, lo que me has enseñado sobre Westphalia y la igualdad de soberanía. Hubo un tiempo con el tratado de Westphalia de 1648 cuando había un entendimiento de la igualdad de soberanía. Este concepto realmente ha sido abandonado y el orden internacional basado en reglas es una completa contradicción de eso. Básicamente está diciendo, tú sé nuestro vasallo, tú sé nuestro estudiante y nosotros somos el maestro o el señor. ¿Podrías hablar un poco sobre el concepto de igualdad de soberanía desde Westphalia y cómo se relaciona con dónde estamos hoy? Claro. Después de la guerra de los 30 años, se reconoció que ninguna de las potencias podía ganar y establecer dominio. Tan pronto como una potencia comenzaba a liderar, el equilibrio se inclinaba en su contra. No importaba si eras católico o protestante, nadie quería ser dominado por nadie. Incluso en aspectos religiosos o de valores, los países estaban dispuestos a formar alianzas pragmáticas para evitar que surgiera un hegemón. Mientras Europa se desgarraba a sí misma, la solución era clara. No podían restaurar un nuevo sacro imperio romano con plena hegemonía o una fuente de legitimidad como la Iglesia Católica. Esa era vía terminado. La solución se convirtió entonces en lo que es efectivamente el orden mundial moderno, que es un equilibrio de poder con muchos centros de poder. Si alguien intenta afirmar dominancia o hegemonía, otros se equilibrarán contra ello. Fortalecer el aspecto de la soberanía es el enfoque en la distintividad nacional. Cada nación es única. Por ejemplo, en el pasado, los franceses podrían haber apelado al universalismo para ejercer influencia sobre los alemanes. Este enfoque tuvo que llegar a su fin, aunque el universalismo francés continuó después. El problema surgió después de la Guerra Fría, que fue un momento único en la historia. De repente, solo había un centro de poder en el mundo, los Estados Unidos. y también ideó una estrategia de seguridad basada en la hegemonía. Si lees el concepto de seguridad de 2002, es muy explícito. La seguridad y la estabilidad dependen de que ningún actor o grupo de estados tenga siquiera la ambición de desafiar a los Estados Unidos. Los Estados Unidos deben ser dominantes, y esto se veía como la fuente de estabilidad. Mitigaba la anarquía internacional, actuando efectivamente como el policía del mundo. Pero en un mundo de hegemonía, donde un Estado domina, ya no se puede basar en la igualdad soberana. Por definición, si tienes un hegemón, el hegemón tiene soberanía, y los demás no. Pueden ser aliados, lo que significa que son subordinados en cierta medida, o pueden ser adversarios que están debilitados. Pero no hay muchas otras opciones. Esto es problemático porque el derecho internacional, según las Naciones Unidas, se basa en la igualdad soberana, lo que significa restricción mutua. Después de la Guerra Fría, no queríamos restricción mutua, queríamos capacitarnos a nosotros mismos. Así que tenemos la promoción de la democracia, el intervencionismo humanitario y la guerra global contra el terrorismo. Estas son formas en las que preservamos nuestra soberanía, pero otros no. Es dentro de este marco que gradualmente vemos emerger el orden internacional basado en reglas. Este orden es efectivamente una combinación de derecho internacional y derecho humanitario porque establecimos dos conjuntos de principios. Hemos establecido dos setos de principios. Un buen ejemplo que usualmente utilizo es cuando un grupo de personas quiere separarse de un estado. ¿Respetas la integridad territorial de acuerdo con la ONU o sigues los principios humanitarios de autodeterminación? Ahora tienes dos conjuntos de reglas y el orden internacional basado en reglas efectivamente significa que no hay reglas. Puedes elegir cuál seguir. En Kosovo decimos no importa la ONU, necesitamos ideales humanitarios, así que optemos por la autodeterminación. En Taiwán también podríamos elegir la autodeterminación. Si hubiéramos dividido Irak o Siria, habríamos seguido este principio. Pero cuando se trata de Osetia del Sur o Crimea, no se acepta en absoluto. lo contestamos diciendo, no, 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 aquí están las reglas de las Naciones Unidas y la ONU importa. Esto se debe a que la norma humanitaria basada en ideales liberales sirve como una excepción para Occidente y los Estados Unidos. Tenemos esta excepción para nosotros mismos, pero los rusos no pueden simplemente afirmar que Crimea debería tener derecho a la autodeterminación. No es apropiado porque este es efectivamente nuestro valor. Por eso los chinos y los rusos se oponen tan ferozmente al orden internacional basado en reglas. Argumentan que, en realidad, no consiste en ninguna regla y nos desafían a mostrarles las reglas. La regla es su tercer look de cine. Sí, eso es básicamente. Creas dos conjuntos de reglas sobre si se puede respetar o no la soberanía y luego eliges. Lo que elegimos tiende a basarse en intereses de poder, no en hechos reales sobre el terreno. La gente a menudo intenta fabricar razones para estas diferencias. Obama hizo esto. Señaló que la diferencia entre Crimea y Kosovo era que en Kosovo, durante el referéndum de secesión, había observadores de la OST y otros internacionales. En Crimea, no lo sabía. Pero esas matrimonios no se han perdido. Necha, no se han perdido en Kosovo. Acaban de separarse. Así que él fabricó todo un referéndum que nunca existió. Pero de nuevo, ¿qué van a decir nuestros periodistas? Van a decir que Obama mintió. ¿Cuándo se llevó a cabo este supuesto referéndum? Nunca lo fue. Pero nadie lo va a cuestionar porque entonces parece que estás tomando el lado de los rusos. Así que simplemente nos mantenemos leales a la narrativa e ignoramos la realidad. Creo que si hiciéramos esto a alguien más, podría ser más desafiante. Sin embargo, la animosidad hacia Rusia hace muy, muy difícil responsabilizar a cualquier político cuando miente. Sí, muy bien. Bueno, lo dejaremos aquí. Todo esto plantea la pregunta perenne. Supongamos que eres una persona sabia con buen juicio y tienes razón. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo explicas la falta de virtud? ¿Es vanidad? ¿Es codicia? Pero no entraremos en eso. Esa siempre es la gran pregunta sobre estos grandes desacuerdos que encontramos. De todos modos, Glenn, si puedes, voy a detener la grabación, pero por favor, quédate un momento. Glenn, si te pones, voy a parar la grabación, pero quedo en un segundo. Sí. Muchas gracias. Si valoras estas traducciones, por favor, considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.